El Padre, Madre, Dios, el nombre que le quieran dar, ese es el lugar de residencia de ese gran misterio. Y como todos siendo niños salimos volando, convirtiéndonos en estrellas, después en pequeños humanos, tac, tac, es estrella, toc, toc, es pequeño humano. Como siendo esencia tomamos algo de estrella y tomamos algo de tierra y caminamos en la tierra, convirtiéndonos volando, convirtiéndonos en el mundo. Y como somos niños salimosầnos en el mundo. Su corazón vibra en mí Su corazón es parte de mí Soy parte de ti La voz, la voz la lleva mi amor Soy parte de ti Camino, camino siempre por ti Camino, camino siempre por ti Hoy me llevo yo en mi ser Camino por ti el amor Soy tú Mi corazón vibra en ti Mi corazón vibra en ti Hoy me llevo yo Mi corazón vibra en ti Yo宙 me llevo yo Mi corazón vibra en ti Yo VISU Mi corazón vibra en ti Somos mí Mi corazón vibra en ti shower